¡Suscríbete al canal! ¿Cómo funciona? Es bien fácil. En tus Home Meetings, prospecciones y citas te encuentras con algunas personas que están interesadas en hacer el negocio y otras que están interesadas en consumir los productos, ¿no? Bueno, lo único que tienes que hacer es registrar en tu web replicadora a quienes quieren comprar productos y realizar la primera venta allí. Y un equipo especializado de Fusion te ayudará con el seguimiento de órdenes y recompras de tus nuevos clientes, mientras tú sigues trabajando con tu equipo y construyendo tu rango. Esto te permitirá tener cada vez más clientes preferentes, con recompras más frecuentes, estén donde estén. Y tú podrás ganar comisiones de hasta el 45% de las compras totales de todos tus clientes. Y estas compras también generan puntos volumen para alcanzar tu nuevo rango, así que mientras más clientes tengas y más compren, más puntos podrás ganar. Además, con cada compra, tus clientes y tú ganarán puntos X o PECs, que podrás canjear por descuentos en merchandising Fusion exclusivo y entradas para eventos SER y corporativos. No te olvides de revisar los términos y condiciones en tu plan de evolución. Y tú, ¿a cuántos clientes vas a registrar hoy? Registra, vende y gana. Cliente preferente de Fusion. ¡Mejoramos tu vida! Gracias por ver el video.